Z Televisión se encuentra transmitiendo en este segundo día de feria Momat Shoes, donde nos encontramos viendo la oferta de los diferentes expositores Estamos en el pabellón número 7 de IFEMA Esta feria que estará hasta el día de mañana, 6 de marzo Abarca 520 expositores y marcas nacionales e internacionales Que exhiben sus colecciones en calzado y accesorios Para la temporada de otoño-invierno 2017-2018 Nos encontramos recorriendo el pabellón número 7 de IFEMA En este segundo día de Momat Shoes Encontramos firmas de larga trayectoria Perteneciente a todos los segmentos del mercado Incluidas las marcas de segmento alto también Que tienen presencia en esta convocatoria Algunas de las marcas más importantes como Máscaro, Mayoral Pons Quintana, Pura López, Lodi y Gadea Chie Miara, Pertine, Luisetti, Calzados Victoria, Chica 10 XTI, Pepe Milán, El Naturista o Mustang Son algunas de las marcas que apuestan por Momat Shoes Como plataforma para la promoción de sus últimas colecciones La oferta expositiva está acompañada de un amplio programa de actividades paralelas Entre las que se encuentra el foro Momat y Momat Fashion Lab Además de la nueva pasarela Catwalk Y diversas exposiciones e iniciativas lúdicas en torno al calzado Además la moda responsable vuelve a cobrar protagonismo en el certamen A través de la nueva apuesta Chus Sostenible Que entre otras propuestas incluirá exposiciones, talleres, conferencias Así como la participación de destacadas firmas de calzado Además cuentan con propuestas de diseñadores Que crean calzados con materiales sostenibles con el medio ambiente La industria española del calzado continúa apostando por la diversificación De sus mercados de destinos más allá de los países de la Unión Europea Estas marcas también han llegado a Asia y a América Un movimiento que se refleja además en el aumento de las exportaciones extracomunitarias de calzado Que han aumentado en un 4.23% Continuamos con este recorrido por el pabellón número 7 En la feria Momach Chus Feria dedicada exclusivamente a lo que es el tema de calzados y accesorios En esta feria recordamos que hay 520 expositores Y encontramos marcas nacionales e internacionales Esta feria está dedicada para que las marcas muestren sus colecciones De la temporada otoño-invierno 2017 2018 pero porque no También ellos han traído algunos avances de las temporadas para este verano El 77% de estos 520 expositores son nacionales Con una especial presencia de las comunidades autónomas de Valencia La de mayor representación Con un total de 199 Y con algunas de ellas ya hemos conversado en los recorridos Por los stands que hemos realizado en Z Televisión España También tenemos representación por supuesto de Madrid Que tiene 36 marcas representantes Y la Rioja y Castilla de la Mancha Con 31 También es significativo el peso de otras zonas productoras Como Baleares con 18 stands Andalucía con 16 Y Galicia con 11 Vemos diseños Para todos los gustos y para todo público Algunos Más osados Y otros más conservadores Calzado Calzado también para todo público Calzado infantil Femenino Masculino Y para diferentes ocasiones Es lo que nos encontramos En esta edición De Momat Chus Según los expertos El calzado que veremos la próxima temporada invernal Vendrá marcada por un alegato a favor de la naturaleza Con un estilo cómodo y funcional Materiales naturales y reciclados Que es un poco también lo que hemos visto En estos recorridos que hemos hecho en Momat Chus Muchas marcas que apuestan por la comodidad De las personas Y por ello apuestan por diseños y materiales Que lo ofrezcan Además ganan popularidad El estilo masculino Esos zapatos estilo Oxford Que hemos visto también En estos recorridos Y funcional Además de materiales Bueno como comentábamos Naturales También la influencia del estilo militar Para ambos sexos Y la apuesta más clásica Llega con terciopelos Y adornos opulentos En zapatos de tacón moderado O mocacines y botines Para ellos También tenemos mucha influencia De los años 70 y 80 Y el cine de los años 50 Que se ve reflejado En un calzado Que combina pasado y presente Y retoma el tacón de aguja Y las punteras cuadradas Para la mujer Y el mocacín Y costuras inglesas Para el hombre Por último El calzado deportivo Adopta estilos refinados Y sobrios Enfocados en la comodidad De las partes superiores Y las suelas Mucho de lo que veíamos En estos recorridos Que hemos realizado Desde Z Televisión En Momad Chus Ese estilo deportivo Que se mantiene Que los diferentes expositores Apuestan por ellos Pero las marcas Le dan ese toque de personalidad Que los diferencian Bien sea con brillo Incrustaciones Tejidos Diferentes Para marcar Pues ese toque único De cada marca Vemos los stand expositores Y una inmensa Oferta de Calzado Que hay en esta feria Tenemos algunos stands Más clásicos Que ofrecen Pues calzado Ese calzado Que no pasa de moda En el clásico cuero Botines Y diferentes tipos Tipos de calzado En este material Pero también En Momad Chus Hay propuestas Más atrevidas Como estos botines Que vemos en pantalla Con piedras Algunos con Estampados Que ofrecen Un diseño único En esta feria De esta forma Despedimos Esta parte Del recorrido Que hacemos En este segundo día De Momad Chus Z Televisión Transmitiendo Los detalles De esta nueva edición De la feria Dedicada al calzado Y los complementos Despedimos A demostrar Bajú Del recorrido En este tercer día Bien Dedicado